Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos estos son los 5 Fiat Topolino creados para honrar a Disney y a su personaje principal Mickey Mouse los cuales se pasean por Lingotto, Italia y bueno, se decoraron con distintas temáticas pero siempre recordando al famoso ratón protagonista de la compañía cinematográfica multinacional estadounidense y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ratones en el mundo existen todos e incluso muchos más famosos más está el ratoncito Pérez, Jerry del dúo cómico Tommy Jerry, los hermanos Pixie Dixie, Cerebros Pidi González y como no también Mickey Mouse y bueno, como sabemos el roedor de Disney que como sabemos este año Disney cumplió 100 años de existencia junto a su novia Minnie de los más conocidos en todo el planeta por sus forejotes y guantes blancos y con lo que niños y también adultos se han entretenido más de una vez y bueno, frecuentemente por ello los niños de Fiat decidieron rendirle honores con una colección de 5 coches creados expresamente para homenajear los 100 años de existencia de la famosa cinematográfica multinacional estadounidense Disney y bueno, los 95 años de Mickey Mouse y también el centenario de Lingotto porque allí es donde se podrán, se van a poder ver y bueno, exactamente la Pinacoteca Agnelli la rampa norte del edificio y bueno, y qué mejor modo que utilizar la base del pequeño modelo eléctrico Topolino primo de los modelos AMI de Citroën y ROX E de Opel y bueno, los visitantes del centro comercial van a dar un paseo por la rampa y admirar los 5 Fiat Topolino únicos en llegar a la pista 500 y bueno, para crearlos se pusieron en marcha dos equipos de diseño uno de la marca Fiat y otro de la cinematográfica multinacional estadounidense Disney y bueno uno de estos coches además fue creado con la colaboración especial del artista Disney Cavazzano y bueno, en función de la pieza el Topolino posee detalles más rompedores o clásicos y bueno Oliver Francois, CEO de Fiat y CMO Global de la multinacional Italo-Franco-Estadounidense Stellantis comentó esto las historias Fiat y Disney están arraigadas en el momento en que tanto Disney como Lingotto celebran sus 100 aniversarios y los dos Topolinos, el icono de Disney y el primer Fiat han inspirado el arte, el arte callejero y la moda durante décadas y continúa asegurando esto tenemos mucho más en común que un nombre el ADN, la autenticidad, la importancia de llevar a la persona sencillez, calidez y alegría el valor de dejar que la gente dé al mundo y el futuro con una sonrisa y optimismo la forma de conectar con un público más joven el nuevo Fiat Topolino desempeñará su papel en ello ofreciendo una movilidad eléctrica sonrienta a las personas hoy me enorgullece presentar nuestro tributo a Disney con 5 piezas únicas especiales de Topolino todas inspiradas en el icónico personaje de Disney que motivó el apodo de nuestro Topolino en la década de 1930 bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao